Con su venia, Presidente. Hay una serie de puntos que quisiera poner sobre la mesa de discusión en esta Cámara de Diputados el día de hoy, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El primer lugar es entender el concepto de capacidad. El concepto de capacidad, si lo queremos ver desde la autoridad de Marta Nussbaum, podemos decir que el día de mañana todos tendremos una discapacidad, porque la autora contempla algunos elementos que tienen que ver con la integridad física, la salud que podemos tener como personas, la razón práctica, el juego, etc. Sin embargo, si nosotros no consideramos la definición de capacidad, me parece que estamos muy alejados de entender el concepto de discapacidad. La discapacidad tiene diferenciaciones. Hay discapacidad física, sensorial, psicocognitiva, psicosocial, y luego puede haber incluso hasta mezclas de discapacidades. Lo digo en el sentido, de verdad, de tener mucha sensibilidad, porque entender que todos el día de mañana estaremos cercanos, o los que ya vivimos con una persona con discapacidad, cercanos a tener un tipo de discapacidad, incluso por la demografía, la población va creciendo y el envejecimiento nos va a llevar a tener algún día algún tipo de discapacidad. E incluso la propia pandemia, el día de hoy, nos lleva a tener ciertas discapacidades transitorias derivadas de los que estuvieron convalescientes de COVID. Es decir, la primera parte es entender que tenemos un problema enfrente, tenemos un problema en puerta, del cual nos hemos abstraído mucho tiempo. Pero el día de hoy quisiera decir algunos puntos que nos parece son tarea primordial para nosotros como legisladores. El primero, tiene que ver con generar elementos en la legislación que tengan que ajustar, tanto en la infraestructura urbana, por ejemplo, en la vida cotidiana de todas las personas, ajustes que le puedan dar tránsito a las personas con algún tipo de discapacidad. Podemos hablar de ejemplos que han quedado aislados, los semáforos con sonido, las banquetas universales, etc. Incluso en los propios camiones de transporte urbano que han quedado incompletas la tarea de surtir efecto el asunto de la discapacidad. Bueno, ahí tenemos tarea pendiente como legisladores. En los programas de bienestar, me parece que si bien es cierto se ha avanzado en temas de asistencia social, lo que menos quieren las personas con discapacidad es asistencialismo. Quieren programas más integrales que puedan dar no solamente la posibilidad de inclusión, sino de desarrollo en la propia sociedad. Y creo que los programas sociales no tienen esa virtud. Me parece que solamente entonces nos podríamos quedar en paliar un problema, que es un problema severo para la población nacional. En el mundo, el 15% de las personas padece algún tipo de discapacidad. Por estrato económico, incluso en los sectores donde hay mejores recursos, el 10% de las personas tienen alguna discapacidad. Pero en los estratos menores, donde hay menos recursos, la discapacidad tiende a aumentar hasta en un 20%. Entonces, tenemos una, digamos, información que podemos ir recabando para poder ir estructurando. Tercero, no hay una base de datos que establezca un número exacto, una radiografía de la cantidad de personas con características en su discapacidad y cuál es la trazabilidad de su vida en el territorio nacional. Tenemos que darnos también esa tarea para construir esa base de datos. Esa base de datos nos dará oportunidad para generar mejores políticas públicas. En el sistema de salud, no solamente el asunto de dar una atención, digamos, primaria a la gente con discapacidad, ayuda. Digamos que sí lo hace. Lo que tenemos que hacer es darles desde el IMSS o el Issste atención permanente a las personas con discapacidad para que puedan acompañar el proceso y tránsito de cada una de estas discapacidades. En el asunto de educación, me parece que la pandemia ha dejado al descubierto. No solamente los problemas que han tenido las personas con discapacidad para establecer comunicación con sus profesores, sino también lo han padecido los familiares. Y ahí yo con eso quisiera cerrar. Los que tenemos alguna persona con discapacidad, algún niño que ha asistido en el aula telemática en esta pandemia, hemos visto y hemos compartido con él incluso la falta de adecuaciones curriculares en la atención escolar. Hemos padecido la frustración que este niño que está tratando de hacer un esfuerzo por aprender, no tiene la misma velocidad con la que se desplazan la enseñanza, el conocimiento en este ámbito educativo. Tenemos una deuda muy grande con todas las personas con discapacidad. Yo hago un sensible llamado para que pongamos atención y forme parte de la agenda legislativa. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.